Tenemos el partido ganador, Chispa. ¡Chispa! 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 Y así fue como elegimos a los líderes y lideresas que representan, a quienes estudiamos en nuestro centro educativo. Y no, no fue por la mirada tierna y convincente de ese bichito gigante en forma de chispa. Elecciones estudiantiles. La preparación. Todo inició unos días después de haber entrado a clases. En cada sección se eligieron siete personas que representan mejor los intereses del grupo. La directiva. Cada sección tiene una persona presidenta y todas ellas conforman la asamblea de representantes. Y esta es la encargada de elegir al equipo del cual yo soy parte, el Tribunal Electoral Estudiantil. Que son más o menos como los guardianes de las elecciones. Las personas que lo integran son responsables de organizar, dirigir y vigilar el proceso electoral. Gracias a ellas podemos tener elecciones justas y transparentes. Y aquí es cuando entran en juego los partidos. ¡Partidos políticos! ¡Sí! Hace varias semanas, Lali observó que algunas personas llegaban a clases cabizbajas, con caras tristes o enojadas, lo cual provocaba un ambiente tenso y cansado. Se preguntó, ¿cómo podríamos ayudarnos a pasar un mejor rato en el centro educativo? Así empezó su nuevo partido político. Lali se unió con seis personas con muy buenas ideas y prepararon todo lo necesario para inscribirse. Objetivos, un plan de gobierno, un listado de firmas de otros estudiantes que apoyan al partido, y por último, un nombre y una imagen. Luego vino lo más emocionante, ¡la campaña electoral! ¡Maldita nivel! ¡Suscríbete al canal! Gracias.